Música Ay, mi llano, qué lindo que es Yo nunca me voy de aquí De mi tierra, de mi llano, de mi pueblo que nací Mis lagunas y mis ríos y mi amor me quiere abrir Tengo la luna más linda, tengo un radiante sol Mi llano es un paraíso y no hay otra tierra mejor Mi gancho es un amor, donde tengo yo mi amor Mi tenero me requiere Que me dio su corazón Música Música A sus flores, el ganado vuelva a beber A sus aves cuando cantan en su lindo atardecer Tengo la luna más linda, tengo un radiante sol Mi llano es un paraíso y no hay otra tierra mejor Mi gancho es como una flor ¿Dónde tengo yo mi amor? Mi tenero que me quiere Y me dio su corazón ¡Oh!